Entre aplausos y una huella de honor, a los reyes estatales despiden al comandante Gustavo Gerardo Garza Saucedo, mismo quien fuera ejecutado la nueva huella de ayer en su domicilio. Le debemos comentar que fue una persona llena de lealtad, de compromisos, de honestidad, de legalidad, de inteligencia, de ánimo, de actitud. Fue un líder dentro de la gesta de los 10 años, una persona que impulsó, que ayudó a una parte oral, una parte muy importante y sin el cual tal vez, solo tal vez, hubiéramos logrado los cambios y el progreso de la gesta de la investigación en su futuro. Él compartió con nosotros muchos momentos, y lo laboral, tan agregado y tan valiente, para concluir que después de que un cubano le disparó por la espalda, salvamos a la gente sobreviviendo el tiempo, es solo una razón. Gracias por mi amigo, por mi hermano, gracias. Gerardo Garza, el diario, como lo conocimos todos, un servidor público ejemplar, que me tocó conocer personalmente, que me tocó saber de su capacidad. Los tres poderes del Estado, el día de hoy, representamos nuestro compromiso. Sí de reconocer y de valorar a los funcionarios, a los servidores, a los amigos que como hierro, dan lo mejor de sí mismos para tener un mejor Nuevo York, pero también para hacerlo hacia adelante, y para renovar todos los días ese compromiso. Descanse en paz, nuestro amigo, Comandante Gerardo Garza, nuestro amigo Gerardo. Comandante Gerardo Garza, Gracias.